Hola amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Si os diréis que estoy otra vez más Con Super Mario 64 He subido un poquito el volumen Para que podáis oír algo Bueno Joder ¡Hala! ¡Directo! Ay, no se me rayó Bueno, es que les voy a mostrar una estrella Fue la mente Y bueno, vamos a ver Lo conseguí Un falto de longitud y ya tenemos un atajo hacia la zona donde quiero ir Es un poquito difícil de hacer Joder, en la actitud de suelo lo estrellé Lo estampéi contra el suelo A ver, toma tú ¡Bomba! ¡Ándale a la mierda, bomba! ¡Tú también! Y ahora es por si queréis hacer el desafío de las 100 monedas Vale, yo no lo voy a hacer porque es muy difícil A ver Venga, lo conseguí Ah, sí, ahí está el cañón Por si queréis saberlo Ahora le doy otra explicación A ver Ahora voy a usar el canomario Vale Ya no es el cañón Ahora es el canomario Pero quiero hacerlo hacia abajo ¡Coño! No sé cómo no he recibido daño ni nada ¡Coño! ¡Bomba, mario! ¡Madre! ¡Madre de Dios! ¡Joder! ¡Coño! Esto sí que es una putada ¡Puto Mario! Muy bien En pleno aire Esto me ha dado de todo A ver Si puedo hacer esto Bien Coño de la madre Este fue un backflip fallido Ya escudo Perfecto Con un retroceso ahí de la patada Podemos caer Perfecto Oye, tú Muérete Puto hombre ¿Qué tendrías tú? Joder Quiero Quiero de guay un poco Bueno, no En realidad no Es que me gusta coger Así, ¿vale? Joder Un montón de monedas, ¿eh? Bueno Ala, pues aquí tienes el vídeo Espero que os haya gustado Y hasta la próxima